Para muchos creen que, yo lo digo por decir, para mí es razón de vida. Es como volver, no hoy porque tengo todo lo que tengo, sino yo me acuerdo de cuando no era este que soy hoy, que mi mamá y mi papá tenían el mismo amor que tienen hoy y me daban todo el amor sin tener cosas materiales. Entonces, yo no puedo ser el que quieren pintar algunos periodistas, no puedo ser, porque yo nunca tuve... Yo soy un jugador de fútbol, seguramente un buen hijo, porque me lo enseñaron mis padres, un buen padre porque adoro a mis hijas, un buen marido, porque yo no creo que haya un hombre que sea fiel. Bueno, si no somos fiel, somos muchos a no ser fiel, no solamente Maradona, porque el hecho de llamarme Maradona no tengo que ser el número uno. Lo que pasa es que yo le hice un discurso antes de venirme a mi hija, que no me entiende, ¿no? Pero le dije... A que tiene dos años. A que tiene dos años. A Dalma. A Dalma, que es una belleza y la quiero ver lo antes posible. Le dije que en el mundo hay muchos drogalictos, y a papá lo quieren poner como el malo de la película. Y ella me miraba. En el mundo hay muchos camorristas, y a papá lo tratan de camorristas. En el mundo hay muchos mafiosos, y a papá lo tratan de mafiosos. Algún día entenderás que tu papá no es ninguna de las tres cosas. ¿Por qué se lo dijiste a ella? ¿Estás convencido que te estaba entendiendo? Bueno, yo se lo dije a ella porque sentía necesidades, porque ella no sabe leer, porque ella no tuvo oportunidad, o no tiene oportunidad de llegar a ver las cosas, todas las estupideces y todas las... por intereses que se han escrito del padre. Entonces yo se lo quise explicar, y ella me miraba. Seguramente cuando ya pueda entender, se lo explicaré otra vez. ¿Qué te falta a ti, Diego? Me falta tener un poco más de tranquilidad, me falta seguir jugando al fútbol, me falta poder tener un hijo varón, que tengo dos nenas preciosas, pero estoy intentando buscar mi hijo varón. A ti te gustan mucho los niños. Tú eres algo muy importante para los niños. ¿Tú adoptarías un niño? Sí, 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 lo adoptaría. Lo adoptaría, me gustaría algún día adoptarlo, pensamos ya con mi mujer, adoptar un niño negrito. ¿Un negro? Sí, sí, sí me gustaría. Porque me transmite una felicidad que muchos de los blancos guisanos me transmiten. No el hecho de lástima, no el hecho de nada. El hecho de poder juntarlos con mis hijos y quererlo tanto como quiero a mis hijos. Hay niños que no tienen un solo juguete, niños pobres que no tienen un solo juguete y su única diversión es ir el domingo a verte jugar. ¿Qué dices eso? Es muy lindo. Tú piensas, a ti te gustan los niños. Yo me di cuenta que parabas, paras siempre con los niños. Gente te pide autógrafos, ya ves corriendo, pero cuando te lo pide un niño paras, te haces fotos. Y a ti te pide un niño. Porque no tienen maldad, no tienen la envidia. Seguramente un niño no hubiese escrito jamás lo que escribieron de Maradona en todos los diarios. Diego Armando Maradona ya no necesita de hacer más para ser colocado en la galería de los mitos del fútbol. Al lado de Pelé, Eusébio, Di Stefano y Cruyff, entre muchos otros. No entanto, a su forma de jugar es diferente de todos los otros grandes cracks. Dele se dice tener un estilo irrepetible. A su capacidad técnica dificilmente será igualable. A su fuerza física y su visión de juego obligan a catalogá-lo como una especie rara. Un eleito, en un universo inmensamente povoado de grandes jugadores. Pero Maradona, hay solo un. Dice que hasta a su propia sombra no tiene posibilidades de o seguir o de adivinhar o su próximo movimiento. Es, al mismo tiempo, un gran maestro y un espectacular ejecutante. Para él, a bola no es apenas un instrumento de su arte. Es casi un amante con el cual Diego mantiene una relación apaixonada y conflituosa, como todas las relaciones que brotan de una potencia en estado bruto. Y es a través de su arte inigualable que él pretende proporcionar a simples alegría a quien lo ve. La motivación más grande es poder pensar o tener la facilidad de pensar que la gente si paga un billete tiene que divertirse. No tiene por qué ver patadas, no tiene por qué ver sangre, no tiene que ver cosas feas. Tiene que ver fútbol. Y yo creo que lo entiendo de la misma manera que lo entiende la gente. De ti dicen, decían y dicen que eres el mejor del mundo. Tú mismo dijiste que eras el mejor del mundo. ¿Eres realmente el mejor del mundo? No, yo nunca lo dije que era el mejor del mundo. Siempre dije, siempre dije que para mí llegar a ser el número uno era muy difícil. A mí, muchos periodistas, no digo la mayoría ni todos, muchos periodistas me dijeron, vos sos el número uno. Y yo nunca me lo creí. ¿A tú no te lo creías? No, no, nunca me lo creí y seguí trabajando. Por eso el enojo mío, el enojo mío, porque yo sigo trabajando para ser el número uno. Hoy quiero ser el número uno. ¿Y por qué hoy? Hoy sí te lo digo, hoy por todo lo que me pasó. Porque yo creo que un jugador de fútbol no necesita ni de la droga, ni de la camorra, ni de la mafia para ser un hombre respetable dentro de la sociedad. Hay que tener una cuestión fundamental. ¿Qué vas a hacer después? ¿Lo has pensado? Hacer crecer mis hijos de la mejor manera y tratar de vivir libremente, de vivir fuera de todo este ruido que hoy tengo que aceptar porque me gusta el fútbol con 90.000 personas dentro de un campo de juego, dentro de un estadio. Pero va a ser diferente. Va a ser... Esa pregunta nada más. Pero va a ser diferente, Diego. ¿Te van a faltar los aplausos, los estadios llenos, la gente gritando? No, no. ¿Eso de qué forma te parece? No, no. Ya voy a ser más viejo. Ya en vez de los aplausos tendré un beso de Dalma todos los días. Ya no tendré que concentrar. Tendré un beso de Janina. Tendré que jugar el asado, comer mucho, criar más la panza. Y ese será mi aplauso.